Gal, ¿de qué cosa es hora? Es el momento de... Bonus Track Y el día de hoy en nuestro Bonus Track, con el gran... Rubén Tenemos una especie de juego Para poner a prueba tus conocimientos Para poner a prueba tu doctorado en Metroid Para poner a prueba, pues, todo aquello que tanto nos has presumido En realidad lo he presumido yo, pero... Te vamos a poner a prueba, vamos a poner a prueba tu condición gamer Y es que el día de hoy, y por cierto, debo mencionar Gracias Valky por la filmación, Su, tienes que arreglarte la pata de una vez Porque ya no podemos estar así Pero Valky va, en paralelo, a encargarse del Bonus Track Que lo que va a consistir es En que vamos a ponerte una serie de canciones de videojuegos Y tú tienes que adivinar a qué videojuego pertenece Al igual que en los juegos que solemos jugar Obviamente Van incrementándose en nivel de complejidad Así que vamos a ver hasta qué nivel llegas Mi querido Valky, ¿los tienes preparados? ¿Tienes preparados los temas? Sí, lo tengo listo, Domato Muy bien, entonces empieza a disparar nuestro primer tema Vamos a ver si adivinas Tú apenas lo adivines, lo mencionas Y si te demoras mucho Ya... No puedes perder en la primera ronda No puedes perder en la primera ronda No, por Dios Ya, vale, dale una pista Una pista Dale una pista Una pista Es un poco conocido Nes Dejamos humo Nes Nes Sí, de hecho es Nes Obviamente, pues no va a ser de Nintendo 64, coño Se trata de unos hombrecitos Lemmix ¿No? Calma por favor su conformidad ¿Cuál dijiste? Lemmix ¿Bomberman? ¿Cómo no vas a ser? Estamos al lado de vos ¿Bomberman? ¿Bomberman? Yo nunca he sido muy fan de vos Esta, esta es Continuo Continuo Todavía te queda Insert Coin Me reseteé en el escotero Dale, por favor Un tema más Vamos a ponerlo a prueba Tienes tres vidas Dale, dale situación Dale, dispara A ver, mi querido Valky Gubi, por favor Gubi, por favor Dale, dale, dispara Dale, dale, dispara Dale, dispara Uy, que Ya creo que es bastante obvio Estoy en Street Fighter Y me importa ¿Cuál es la pista? Dale, dale, dispara Siguiente Siguiente, siguiente Nigel, por favor No, este sí lo tengo que adivinar Por una cuestión de De punto De línea propia De línea propia Sí, claro Ya es Te está viendo Medio millón De Los millón De fans Ya había ¡Suscríbete a todos los lagos! ¿Todo bien? ¿Valgui? Eres desconforme Tenia que ser... Bravo! Dale, una más Siguiente A ver A mí me traen recuerdos al viciado ¿Una pista? Dale una pista Es de Play 1 Parecido a Resident Evil ECHO Correcto Una última oportunidad para cerrar Para que cierres con dignidad Es que... Dumberman siempre perdía Silent Hill soy un miedoso Oye, yo reconozco eso Yo tampoco jugaba mucho Silent Hill Pero bueno Dale lo sencillo No es más fácil para que se luzca Estamos un poco marido, ¿no? ¿Quieres decir? Si Hemos estado haciendo eso toda la noche Si He estado haciendo eso toda la noche ¿Una pista? Eh... Diga Por supuesto Tiene que ser Fatality para... ¿Quieres salir una pista más de repente? La última ya, la del honor Claro Para cerrar el bonus track Dale algo así recontra sencillo Te gusta el teatro, ¿no? Te gusta el teatro, ¿no? Mario Kart cuando da los tres, ¿no? No 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 Obviamente Para todas las personas que están viendo realmente esta es una actuación Porque cuando vamos a hacer la otra Sí, de hecho es teatro No sé que es tan malo No que es tan malo, por supuesto, nada que ver Pero bueno, ese ha sido nuestro bonus track A ver, mi querido Kart ¿Tú tienes algo que decir de repente? Algo que aportar a este bonus track ¿Qué calificación le puedas poner? Eh... Bueno, yo por la actuación Por el esfuerzo Por todo Le pondré un siete Está bien Ya, yo creo que... Sí, sí, está bien Aprobado, aprobado Aprobado, aprobado No, pero... Yo sí, acá... Tengo que retarte Porque es una... Una cuestión ya de dignidad Para mantener el honor Hay un reto Un reto en vivo, entre todo Super Smash Bros. Millie Ya Final Destination Ya No items Ya No te voy a decir Fox Only, pero... Ya, está bien Acepto el reto Entonces es cosa de cuadrar una fecha Y ahí lo veremos Sí, conseguir un GameCube también Eso ha sido todo Tengo Eso ha sido todo Con nuestro bonus track del día de hoy Y el reto está pendiente Ya Diversión Yo solo quiero Diversión Yo solo quiero Diversión Diversión Yeah